Muy buenas tardes, Antonio Merida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hermán Pose, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a poner aquí un Twitter para decir que empieza el programa, porque hay que promocionar este programa. Que empieza a ser un programa de culto. Te voy a decir una cosa, como sigas llegando tan pronto a hacer el programa... Se va a estudiar en Madrid. Se va a estudiar en Harvard. Escúchame, ¿a qué hora empezaba el programa? No lo sé. A las 14.30. Y yo estaba sentado aquí, delante del micrófono. A las 14.30. Pero no le vamos a decir a la audiencia, por respeto a ti, a qué hora has cruzado el umbral de gestión a radio.